La presidenta del Consejo Escolar, María Alza, nos brinda un panorama general de las obras realizadas en diferentes escuelas del distrito durante el receso escolar y a otros temas vinculados al transporte y el servicio alimentario escolar. Muy buenos días, la verdad es que este ha sido un receso, un verano atípico para lo que tienen que ver las actividades del Consejo Escolar porque hemos tenido la suerte de tener en marcha dos obras muy importantes para el distrito de Maipú, como ha sido la refacción de cubierta de la escuela número 8 y el reemplazo de tableros de la escuela normal. Estas obras tenemos que agradecer al intendente municipal, al señor Matías Rapalini, que fueron obras que gestionó en el mes de diciembre ante la unidad ejecutora provincial. Dos obras que han sido muy esperadas por toda la comunidad educativa, en la escuela número 8 se removió la cubierta en su totalidad y se reemplazó por una cubierta de chapa. Durante el mes de febrero cuestiones climáticas por ahí ajenas a la empresa hizo que la obra se demorara y bueno, en las últimas semanas hemos estado todos abocados a que esa obra pudiera culminarse por parte de la empresa. Y bueno, los demás actores a poder hacer las tareas de limpieza pertinentes para poder dar inicio al ciclo lectivo. Y en estas tareas de limpieza que se debieron llevar a cabo, un apartado especial y un profundo agradecimiento a las distintas secretarías de la Municipalidad de Maipú, a la Secretaría de Gobierno, Lorena Otermi, quien se acercó para coordinar estas actividades con el resto de las áreas, a la Secretaría de Espacios Verdes, que se encargó del corte de pasto, de lo que tenía que ver con la recolección de todos los residuos sólidos que habían quedado de la obra. También a obras públicas, que también envió personal para hacer tareas que tenían que ver con la limpieza dentro del establecimiento. También hacer un agradecimiento a los bomberos voluntarios, quienes nos hicieron todo lo que tenía que ver la limpieza exterior, es decir, hidrolavaron todas las paredes y ventanas del edificio. La verdad es que tuvimos mucho apoyo, tanto del municipio como actores de la comunidad. También a los auxiliares de la institución, que hicieron doble turno para poder dejar en condiciones. Y a todo el cuerpo de consejeros, que estuvimos trabajando durante cuatro días, a la par de toda esta gente que te nombraba, para poner en condiciones la institución y poder dar inicio al ciclo lectivo 2017. La verdad es que nos ponen muy contentos haber podido desarrollar esta obra, y que no vamos a tener suspensión de clases por el tema de las filtraciones. Así que nuevamente agradecer al Intendente Municipal la gestión de esta obra. Con lo que respecta a la escuela normal, es una obra un poco menos visible, porque son los tableros internos de la institución. Sí lo que podemos ver reflejado todos los maipuenses es la iluminación exterior en el horario nocturno, porque se han reemplazado todo lo que tienen que ver las columnas de iluminación exterior, y el reemplazo de los tableros, tanto de planta alta como de planta baja. Es una obra de gran envergadura, también de una inversión importante de dinero, y que también fuera gestionada por el Intendente Municipal ante la unidad ejecutora en el mes de diciembre. Aquí la obra se realizó por etapas, ya en el mes de enero ya había una etapa culminada, y para fines de febrero ya estaba culminado el otro sector. Y bueno, por ahí como no demandó, a diferencia de la 8, no demandó tanto trabajo. También aprovechar este espacio para agradecer a la Secretaría de Servicios Urbanos, que se ha encargado del corte de césped, del corte inicial de césped en todos los establecimientos educativos, dado que en el receso, por ahí no contamos con el apoyo de las familias o desde las asociaciones cooperadoras, así que el corte de césped, el primer corte de césped de todas las instituciones educativas de la planta urbana, la realizó la Secretaría de Espacios Verdes. Así que también nuestro agradecimiento, porque esto nos permite dar inicio con los patios en condiciones. Aparte de estas dos obras importantes que tuvimos durante el receso, también desde el Consejo Escolar se estuvo trabajando con cuestiones menores en otras escuelas, como tienen que ver el reemplazo de algunos tanques que se habían volado por el último temporal, el reemplazo de algunas chapas en otras escuelas, también se ha hecho el recambio de algunas bombas que han dejado de funcionar, en escuelas rurales también tuvimos el desmoronamiento de los pozos de agua, también por las grandes lluvias, todo este tipo de actividades o de reparaciones menores se realizaron durante el mes de febrero, de manera de poder dejar en condiciones todos los establecimientos educativos. En cuanto a las novedades del Consejo Escolar, este año tenemos una nueva modalidad con lo que respecta a la designación de auxiliares, auxiliares porteros y peones de cocina para las escuelas. A modo de garantizar las coberturas, el cuerpo de consejeros en la sesión del día 22 de febrero ha decidido realizar asambleas diarias, así que esto es muy importante para los aspirantes, para los inscriptos en el listado de porteros y peones de cocina, se van a desarrollar asambleas diarias en el horario de 9 horas con 15 minutos de tolerancia, como es habitualmente. Esto es muy importante, dar difusión a toda la comunidad, a todos los que están inscriptos en el listado de aspirantes, porque antes se realizaba un comunicado en las fechas en que había asamblea. A partir de ahora va a haber asambleas entonces todos los días para garantizar la cobertura en todas las escuelas. En otro orden de cosas, con respecto a las actividades que se desarrollan en esta época de cara al inicio escolar, el cuerpo de consejeros también se encuentra abocado a resolver las cuestiones que tienen que ver con el transporte, transporte de alumnos a las escuelas, y bueno, también con muy buenas noticias, dado que los transportistas han decidido prorrogar el contrato del año 2016, prorrogarlo por los meses de marzo y abril, así que esto nos va a dar la posibilidad de contar ya los primeros días de clases con el transporte. Esto se debe principalmente a que los transportistas han cobrado en tiempo y forma todo lo trabajado durante el año 2016, y bueno, entonces han aceptado comenzar, prorrogar el contrato a igual valor durante los meses de marzo y abril, hasta tener los nuevos valores para llevar a cabo la licitación para el 2017. Así que esto también es una muy buena noticia para el consejo escolar, porque aquellos chicos que no tienen otra posibilidad, si no es por medio del transporte que brinda el consejo escolar, van a poder estar iniciando los primeros días. Otra de las cuestiones que se manejan en el consejo escolar es lo que respecta al servicio alimentario escolar, al SAE. Se brindó durante todo el receso, en principio por la escuela abierta en verano y después en el mes de febrero, aquellos alumnos que lo necesitan siguen concurriendo al comedor escolar centralizado. Una vez iniciado el ciclo escolar, o en las escuelas que ya ha iniciado el ciclo escolar, ya se está brindando lo que tiene que ver con el DMC, con el desayuno o la merienda, de acuerdo al horario. Con respecto al SAE, el tema de los pagos, que es lo que habitualmente nos podía llegar a traer algún inconveniente en la prestación del servicio. El año 2016 ha sido un año muy bueno para el consejo escolar, dado que hemos podido saldar toda la deuda que había en el 2015 con los proveedores y estar al día con los pagos. Actualmente lo único que se les adeuda a los proveedores es el mes de febrero, que ha terminado recién hace pocos días. Así que esto nos permite brindar un menú también de calidad, poder respetar todas las cuestiones nutricionales que emanan del Ministerio de Desarrollo.